y como siempre gracias y comenten la caja de comentarios tranquilo me siento raro tú calentando tú con esa suera y eso dándole la bienvenida no va a estar haciendo ejercicio y se pone años para que no se den cuenta no va a estar haciendo ejercicio debería el doctor fue el doctor y me dijo tú estás gordo que vamos a hacer contigo tú sabes que tú que estás hablando de los doctores yo vi un video que dio un tipo que dice que él solo va al doctor para que le hagan cirugía que él no va al doctor por diagnóstico ni nada de eso porque dice que y como él sabe cuando le va a hacer la cirugía déjame aclarar la vaina como que si él dice que si se rompe un brazo que si tiene algo roto tú entiendes porque él dice que los doctores él la mamá cuando se da un golpe él dice que los doctores andan adivinando se está vivo de chepa se está vivo de chepa usted cree que la mamá al doctor donde tanta buena que está muchacho tantas complicaciones que hay ahí silente los doctores le gustan meterle miedo a uno pero que es que hay que meterle miedo a uno para que uno no se mola rápido pero vea tú estás allá tú estás sí, sí, sí yo estoy ahí San Pedro te está esperando el doctor me dijo hay que tener que rebajar y yo le digo y yo bueno ¿qué usted me va a recetar? yo le dije yo lo que te puedo recetar es hacer ejercicio que va a pasar contigo y yo ponte a hacer el chicho y tú sabes yo esperaba tocar me diga te vamos a dar la inyeccioncita que te la pongo oye yo soy un charlatán porque yo fui en enero y la doctora me mandó a hacer un estudio yo no fui a hacer el estudio yo tengo la esperanza de que yo voy enero del 2025 y voy a hacer un poco y voy a hacer un poco mejor a mí me mandan a hacer un estudio de sangre me dicen muchacho hay que ser contigo vamos a ver que va a salir tal enfermedad positivo positivo de la vida con todo voy a salir ahí oye y tú sabes lo que yo hice yo en el seguro del trabajo del 20 del 23 al 24 este año yo lo cambié la policía y dije bueno si a mí me dijeron eso es porque yo voy a estar más en el hospital a mí preparándome monetariamente y en verdad no lo usaba el año pasado la puse más la pusiste full la puse full para pagar menos eso no eso ¿cómo que tú pagas menos? el deductible cuando tú vas el deductible paga menos el bill el menos por 20 dólares por 20 dólares no, no un poco más por suponer cuando yo iba a mi doctor yo pagaba 75 más el bill que eran ¿qué? yo pagaba ¿qué maldito seguro? ¿qué seguro que tú tienes de mierda? y yo pensaba que me decía era la mano eran como 75 pesos el deductible ¿verdad? más una parte del bill ¿tú entiendes? como que después que tú te hacías los análisis y toda la vaina el seguro pagaba una parte no, no por eso le digo great yo tenía como dice tanto a mí que seguro es pepín y que pagaba te chequean en el hospital chacho tú eres loco tú no tenías nada oye ¿qué hiciste esta semana? negativo nada nada bajo perfil analizando el asunto lo hemos oído lo que hay lo que viene 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 que viene turbulencia viene viene turbulencia mira del hijo y estoy analizando la jugada ¿cómo que van a salir? así que agárrense los cinturones de todo el mundo que ahorita se acercan las noticias y se han expresado se han expresado muchachos no se sorprendan no se sorprendan tú llegaste a escuchar de la vuelta esa que ves de que la vaina de Chase ya ves a piel de gente corriendo no relajes si metiendo metiendo cheque falso en cuenta es verdad si muchachos anda un trozo de gente corriendo con toda la cuenta negativa muchachos yo no quiero decir que son delizas pero hay muchos hay muchos en el país de que se metían en esa vuelta no relajes y tú sabes que Cheyda ya es para acá bajo con el martillo tú sabes que el banco es una entidad negativo todito quedaron el banco es una entidad muy difícil de robarle loco yo no entiendo esa gente no le quita su cuarto ellos ellos se la quitan con alguien llévese de mí alguien paga ese cuarto pero no diga que ellos me quedamos con las manos cruzadas y esos cuartos ya se perdieron a ellos no se les pierde un peso esos cuartos que buscárselo oye y que también siempre ha habido casos de que pila de gente el banco por error le deposita un dinero por error y tú vienes que la gente lo gata ellos pueden durar un tiempo y como quiera el banco se va a dar mis hermanos hay gente que yo le digo así yo le digo a la gente si en tu cuenta G.E. tiene dinero llega dinero que no es tuyo llama al banco porque después peor es verdad para que te viste el dolor de cabeza es que peor bueno yo conociéndote tú dices así porque estamos en la cámara pero yo conociéndote tú usas el dinero y después te dices bueno yo lo termino de pagar yo lo pongo después pero que yo sé que no es mío pero que yo no sé si tú sabes que esta gente que se ofende no pero que esos cuartos estaban en mi cuenta pero no es tuyo como quiera quien te lo puso ese cuartos no y hay gente que lo gata y después dicen no yo lo pago por plan de pago no muchachos se jode te pones en el ciclo de una vez una vez yo hice eso en elisabeth me dieron un ticket y tenía que pagar como 400 pesos por el ticket en todo en call fee y yo hice un plan de pago y el juez me preguntó ¿cuánto tú quieres pagar? yo le dije 10 pesos mensual me lo aprobó ¿ya lo te aprobó? sí ¿tú daste dos años pagando eso? no yo estaba ese como dice el americano un aso era para probarlo para probarlo a mí sí me dice que sí tú vas a pagar 10 pesos ok porque es un lío cuando tú pagas tienes que ir a donde tú pagas los tickets pagarlo no mentira yo lo hacía online pero yo terminé fue pagando lo pagaste lo pagaste lo pagaste lo pagaste lo pagaste yo soy así para hacer la maldad para ver que tú me vas a decir ¿qué es lo que tú me vas a decir? dime ¿cuántos tickets te han dado? ¿te te andan mucho? ¿te andan mucho? ¿te díganme? sí pero ya yo estoy no ya no te has retirado ya yo ya yo ya yo aprendí sí en los tiempos de eso pero una vez a mí que me dieron 12 tickets él mismo ahí él mismo no ahí mismo no él le dio papi tú sabes uno ser policía de nuevo el que ya la cinqueta de la mujer fue no ¿qué pasa? uno nunca sabe ey uno nunca sabe claro 12 tickets el tipo me agarró tú sabes el carrito acababa de comprar el carrito con los tintes windows que en ese tiempo no se usaba normal esos tintes windows tan oscuros como yo al principio lo tenía porque ahora mismo todo el mundo anda con unos tintes windows pero cuando yo lo puse eso era malo tener los policías y los frecos el tipo me agarró con esos muchachos me dio 12 tickets me dio tickets hasta por por la vaina de la placa por la vaina que tiene la placa ticket que está cubierto Ibai cacho se la etiquetó conmigo se la etiquetó no la última vez que me dieron bueno la última vez que me dieron un ticket de verdad bregó heavy el policía porque yo le pasé como a 95 a las 3 de la mañana un state trooper me paró cuando hace la historia larga me dijo wey dime que lo que contigo ¿qué vamos a hacer? y yo le dije wey yo estoy cansado era a 3 de la mañana estoy cansado ¿qué hago? dime estoy cansado de verdad yo no me fijé y el ticket era lo que me dio un ticket y que por tener tinta de windows ahí me salvó pero la última vez que me dieron un ticket en Nueva yo le dije a la policía hasta del mar que se va a morir no 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 vamos a ver corte no al final terminaron tomándome el ticket porque tú sabes que de una vez yo de una vez duré 3 años peleando un ticket yo duré yo esperé como 6 meses yo esperé que el policía se retiró el policía se retiró y al final me tomó los tickets hey hey al año número 3 ya cuando ya en la vaina de corte ya me conocía todo el mundo porque yo yo iba cada 2 meses yo iba y aplazaba aplazaba la vaina yo de verdad ese ticket que me dio esa policía duré como 6 meses peleando porque después que de vaina me dieron yo dije yo no quiero tener punto de la licencia yo voy a pagar de más dame un acuerdo y cuando me dio el acuerdo lo que terminó jodiendo a mi madre entonces tuve que ir a la corte porque el moro vehículo me mandó una carta y que wey usted un paso de que le quitemos su licencia cójalo suave cójalo suave entonces cuando yo me mandaron eso yo fui para la corte y tuve que hacer un proceso de pinga llamé un abogado para que me ayude 3000 los abogados le han perdido el respeto del dinero y yo le dije mire mi hermano yo mismo fui a google y busqué como hacer la vaina y tu mismo te representaste al final la jueza dijo tu me tienes alto ven ven vamos a salir ese hijo me dijo ella tu me tienes alto tú estás viniendo demasiado aquí nada y y vaina pero esa policía me lo quitó me dio ese ticket porque me vio el perfil de de un muerenito afroamericano yo encontré ya anda el diablo no que ella me quilló porque ella me dice dame la llave al carro y yo como así como así como así como loco eso yo me dije y usted está como loca pero usted chica su madre pero vea le dije así rapa tu madre mamá huevo oye o bien el nombre que era hispano entonces dígame mire mamá huevo así que a su madre oye dígame porque esas son las palabras de todo le dije pero después ya ya no me han dado así a mí me da miedo policía más recetas más o menos donde están vamos a entrar el medio ya dígame Woodbridge 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 son los peores sí Woodbridge y lo de antes de Noel porque lo de ahora no sé lo de ahora yo no lo conozco pero yo tengo pila que no vea Noel pero Woodbridge tú sabes lo que pasa cuando una ciudad aburría tú sabes que ellos están ahí para ti en problemas no no ellos están en problemas cuando ellos aparecen ellos están en problemas tú te pones Noel Elizabeth tienen demasiado problemas arriba ahí que para estar parando tú tienes que hacer algo estúpido para que te paren tú sabes que lo de Elizabeth yo he visto gente robándose la luz delante del policía y no lo para lo de Elizabeth yo creo que que no te choquen por ahí miran para otro lado yo no entiendo esos tigres allá no quieren trabajar lo de Elizabeth hey no shut up tengo un par de amigas tengo un par de amigos y amigas que son de allá policía de Noel de la institución son míos no lo van a mencionar para no entrar las palabras pero son míos par de amigos que son de la institución de la policía y están allá en Noel digo no en Elizabeth están allá en Elizabeth tengo un par de amigos míos del FBI y yo de la DEA del FBI tengo par cómodo tú sabes que uno tiene que tener sus conexiones uno tiene que tener conexiones hey para nada para que para porque cuando uno le da un lío uno le va a hacer lío como quiera hey uno le va a hacer lío como quiera uno conoce gente oye uno conoce un trozo de gente para nada no sirve para todo esto lo metemos una pero no sirve ninguno para nada yo creo que tú vas a decir bueno yo te recomiendo un abogado yo te recomiendo un abogado para ver para que coja una colita nada más pero no oye oye pero son de uno que vamos a hacer son de uno están de la institución están trabajando están trabajando protegiendo al ciudadano pero coño ayúdenlo con algo si yo fuera un policía yo fuera un policía abusivo yo diera galletas a todo el mundo yo diera peco zona a todo el mundo gracias a Dios yo te voy a hacer un churro semanal un tiroteo semanal subiese al bajo y un tiroteo semanal tú sabes en el periódico abuso policial en la portada salgo tú sabes esa película de de Sir Washington que se llama Turning Day que él es policía y un policía corrupto oh si 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 eso hay que me quedarme en mi cuarto hay que hay que mojarme la mano mojarme la mano tienes que pagar que tienen que pagar peaje eso fue Dios y semanal un tiroteo uno muerto semanal eso fue Dios que dijo no mijo tú no yo tampoco tú no puedes yo no me pensé en eso eso es policía si oye yo me quería meter en la alma yo estaba oye el armi me quería meter yo estaba a punto y no me metí por mi papá ok que tú pensabas en el armi que tú pensabas y mata a gente que tú pensabas que se hace en el armi no porque hay mucho hay mucho tipo de especialidad yo quería ser uno de los que van chivos de eso en el frente en el frente a tirar di que lo que van es como la película di que no es pégame caro mándame a mí que yo yo me quiero cargar dos, tres, cuatro no no después eso fue por la vaina de ir a pa allá cuando estaban esas vueltas después de eso y no si estás loco tampoco así después de eso tú sabes que desde la escuela se la enviaron unos cuartos de ella no relajes claro que sí que sí están con papá Dios pasa por allá yo creo que todavía están tienen los los vannels y vannels yo pensé que fue que lo ascendieron no lo ascendieron a otro punto mejor estamos protegiendo a nuestro país muchachos de baja de dura esto no es como los bocas de baja de dura yo quería hacer del army también quería hacer bomberos no yo quería hacer policía también quería hacer bomberos que más yo quería hacer pero dejé dejé eso después del amigo de nosotros que se mudó lejísimo que se va a meter para eso 7 7 lo cogen para eso eso no sirve ahí el amigo de nosotros que se fue lejos de el policía para allá no 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 porque espérate hay dos amigos míos ay sí ay sí espérate los dos los dos los dos los dos los vamos a excluir no no están para el mismo lado los dos está para el mismo lado los dos ¿qué? le va a tirar todo ahí ahora no le va a tirar todo ahí ahora no el que está en Tessa es duro no ya yo mencioné no mencioné el que wiki es duro ya que el yo todo son míos son míos son míos él es duro wiki es duro para allá el policía es duro el que para no Carolina no no se inauguró no no tiene que tirarle pregúntale te inauguraste hay aquel hay que preguntarle te inauguraste ya cuánto tiraste no mira tú sabes que todos los policías que yo le pregunto dicen loco eso es lo peor que tú dispararon una gente yo bueno yo así yo estuviera para la gente lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí ya tiene una colección ya tiene una colección es una colección que tiene si yo fuera policía yo me metiera en el suave yo siempre andaba encapuchado para cuando yo de galletas no sepa quién fue él lo comía andaba una besotao anda bien encapuchado para allá el de la DEA sí anda bien encapuchado bueno que después de ahí no le paró a él después que le cogió el gusto a eso al principio le andaba como descapuchado pero después de ahí él estaba ruling y más por aquí una redada normal al frente de mi casa normal abierto diga ahí tirando gente para el piso y dando cachazo así que se recibe la gente dando cachazo venga ahí aquí no hay seguridad ¿qué tú querías hacer? ¿quién? ¿tú? profesor de historia no mentira loco cuando yo te viajaba yo quería hacer profesor de historia es una profesión aburrida sí pero yo quería esa mierda pero después me di cuenta que yo no tengo paciencia para muchachos yo hubiese caído preso de una u otra forma son menores jodos mucho serán mucho profesor de historia profesor de historia sí hasta el sol de hoy yo todavía eso es mi bueno eso es lo que yo quería hacer ese es tu pestiche sí yo también quería ser camionero yo también quería ser camionero y me dijo usted es bico y es ciego ruede de ahí es mío es mío busca otra cosa que hacer busca otra profesión yo no yo pasé todo el examen inscrito y cuando estaba que es de la práctica yo dije esto no es para mí tú sabes el asiento no una mierda el asiento es oye por qué fue por el asiento el asiento porque el asiento es matiguo muchachos yo salí con un doble de la espalda y dije no esto no es para mí al diablo y le dije mire se pueden cuidar con eso no yo fui a coger el examen de la práctica de la práctica de el escrito entonces ahí mismo que yo fui me hicieron a coger el examen pero usted es ciego y es bico un poco es un doctor que le firme esto y después ahí me metí en par y no quise joder más con eso ¿qué otra profesión yo quería hacer? ¿qué te quería hacer? un pin ¿cómo así? y tenía un punto ¿cómo así? un pin de lo que el punto de los chinchones ¿sabes? un pin ¿tú sabes que un pin de lo que lleva la mujer y vaina que sí yo no voy a ir a eso pero dime ¿con cuál? ¿a quién le iba a traficar? mira el cuero que yo en el hizo son amigas de uno ellos se van a ser dejados diablo diablo ey que cuando cuando uno no va a ir a no quiere hacer tu hijita la profesión es que uno piensa que hay dinero hasta que te dicen que no hay dinero hasta que dicen que no hay ni uno ni one loco mira tú ¿qué? tú eres rico rico en problemas tú ahora mismo puedes hacer lo que tú quieres rico en problemas ¿cuánto dinero tienes ahora mismo ¿cuánto buscas y cuánto tienes en tu saving? en mi saving te puedo decir pero a mí no me no me no me pongo que diga que el de carácter que está muy claro te puedo decir si hay menos de 50 mil dólares aquí me salgo y me voy pero si si yo tengo 20 mil dólares yo me voy y me desaparez de que más nunca me ven de que muchacho me encontro de la familia mía en la saving tengo 140 pesos no no me dejo ahorrar ¿qué pasa? 140 pesos tengo ¿qué pasa? todo el rico en problemas oh comencé a joder con la bolsa de valores oh no tú no sabes joder con eso otro más sí no pero yo lo que pongo dinero y que la gente se encargue de eso pero creo que me están robando no sé tienes que tener cuidado con eso sí es una compañía seria la única compañía seria se llama phone 1k llévate de mí llévate tú quieres poner tu cuarto ponlo ahí llévate de mí es un lío ahí porque coño mano phone 1k tú lo que tienes que saber es cómo manejarlo mira lo que pasa con phone 1k es que como yo lo tengo vamos a dar una clase de financia ahora vamos a dar clase de financia oye la vuelta del phone 1k dele primero tú tienes que poner lo máximo que tú puedas aportar de tu cheque metelo y de ese dinero el 50% tú lo pones ganancia pasiva que eso ellos lo meten en cooperativa y vaina que no no tiene muchas pérdidas pero tú sabes la ganancia es muy poca y el otro 50% ahora sí en agresivo en vaina agresivo que a ellos si meten tu dinero en la bolsa de valores y todas esas vueltas y te bregan lo que me pasa a mí es que y tú mismo hasta tú mismo puedes elegir en qué parte que tú quieres que te lo inviertas directamente lo que me pasa a mí como yo estoy con la compañía ellos me tienen la vaina en pasivo entonces yo no veo como mucho como yo estoy en un paquete de la compañía ¿verdad? para igualada entonces para yo salir de ese paquete tengo que llamarlo a ellos como para yo hacer porque hay muchachos en el trabajo que ellos mismos hacen su vaina y ellos mismos se lesionan en qué stock ellos quieren estar y ellos lo tienen todo en agresivo es un riesgo más alto pero el mío yo lo tengo pasivo ¿qué yo hice? yo abrí una cuenta con Acorn no sé si tú sabes entonces yo lo tengo ahí en agresivo semanal semanal pongo y después yo hacen el run mandamelo a mí te voy a bregar no está bien gracias te voy a poner con la gente que soy en mi bolsillo punto se voy a llamar tú chupite tú chupite de viaje de pasar todo el domingo yo conozco mucha gente que han perdido mucho dinero con no con bitcoin manín entra aquí que esto que lo otro entrate aquí porque si usted está siendo rico ¿por qué usted quiere ser rico otro? hágase rico solo nosotros no somos familia esto es rico tú esto te quiere loco para que te metas mi hermano yo te he dicho a ti que yo quiero ser más rico así y si tú eres rico y si tú estás siendo rico tú que hueca estás tan zarando con otra gente tú sabes donde yo vi que había problema ¿dónde? cuando yo dije wey y de dónde diablo que salen los bitcoin que es una computadora con una no 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 explícame como que si es un muchacho de 5 años ahí vos nosotros que vinieron una vez aquí a dar charla y a ver explicaciones de lo que quieran saber denle para abajo los videos que ahí está la explicación que es lo que vi con el trading y todas esas vueltas es verdad que esta época ha dado muchas vueltas muchas vueltas en qué queda esa vaina de los NFT de los NFT ¿qué es lo rico? los invitaron a los paris a los yates fuera a los yates a los paris no porque yo compré y me van a invitar a los paris a los yates fuera a los paris a los yates salieron en la pandemia se hicieron gente muchas y ahí fue que salió el famoso mantequilla acuérdate un micro nacional el famoso mantequilla una financiera no una financiera no un un esquema de eso de pirámide vamos a comenzar una vaina vamos a uno vamos vamos a uno no mentira vamos a uno involucramos yo tengo por el peso involucramos a los oyentes del canal si invierte 10 te vamos a dar 20 en dos semanas y así involucramos ya cuando estuvimos en ganancia boom desaparecemos para abajo que nos vayan a buscar para Haití para eso sin que su madre para Haití para la Bahama donde hay la Bahama la Bahama que es lo que tú estás hablando la Bahama donde no hay un país de esos donde no hay tradición para los Estados Unidos lo hacemos heavy heavy de allá grabamos estamos pocas de allá grabamos los pocas que nos vayan a decir el que no quiere buscar que nos busca en youtube el que no quiere buscar que nos busca en youtube tú estás loco dime somos pobres moriremos pobres no a ti te estás llevando bien tú estás bien eso soy yo que tengo que hacer mi diligencia como pueda yo te lo creemos me estás llevando el diablo el diablo yo te voy a hacer más diligente como puedo sabes que aquí uno tiene que trazar el muerto obligado que tú vas a hacer mañana descanso descanso la familia mañana vamos a levantar a las 6 de la mañana hace que un domingo hace que a correr no me invites no no me invites si ese si ese es tu plan a mí no me invites a correr a correr a hacer pechada tú nunca has hecho tanto en tu vida a hacer pechada no a hacer syrup syrup a tapuerte de ver la mía la barriga es que cuando cuando yo le digo ah va quiere ver mi mazo ella me dice lléeme la barriga entonces te sientes mal te sientes mal ella sabe de buscar ella sabe de buscar si tío todavía falta para eso como te sientes después que estás haciendo ejercicio después que me hice la bariátrica me siento bien para los que nos confían le vamos a dar los semis después la vamos a probar que es lo que es estábamos estábamos aceptamos todo tipo de contribuciones vamos a ver con eso oh y después viene la sorpresa el cumpleaños el mañana mismo viene la sorpresa es el cumpleaños de la mamá de la de graviela va para allá es aquí en la casa no tiene forma de escapate en la casa tengo que levantarme temprano para ayudar a graviela y hacer todo tú eres un hombre tú eres un hombre bueno tú eres un hombre que ayudo un hombre yo le soy graviela ¿eh? vamos a coger el que al favor y que bándaselo con mensaje y que al favor y bándaselo para que haya pensado con otra vaina la bariátima va a matar ¿quién? la bariátima va a matar ¿cómo le va a usted de la barriga y la vaina? va bien yo creo que con Aba le fue peor cuando yo creo que cuando son niñas es peor cuando tu mujer estaba embarazada ¿es un niño? es un niño ¿es un niño? sí un niño la parejita es loco ya me voy a esperar de una vez de que yo vaya que nazca que todo todo bien de una vez debería para venirme a dentro ¿eh? para venirme a dentro normal sin miedo pero tú sabes que yo conozco una pareja de amigos que el tipo estaba cortado y preñó le pegaron los cuernos no pero no ey preñó ey 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 mírame ey yo pensaba lo mismo ey no yo le dije yo le dije a la amiga a mi pero que un delir por ahí bregate no muchachos esos muchachos yo quería asustar también la preñó ey di que di que el 1% porque tú nada más no hay que ser más fue prueba de n y de todo porque eso no dije que di que eso fue ahí hubo prueba de n y hubo de todo la preñó mi loco con todo yo le dije pero ni es eso uno no puede tener seguridad uno está dispuesto a morirse como quiera coño está difícil la vuelta manito con la vaina el baroncito oye pero qué raro qué raro contigo porque ustedes son más hermanos que hermana ustedes son más hermanos que hermana y el césor lo del hombre sí y tú ya te tienes de niña tienes que buscar el bonacito yo tengo miedo ahora te sale otra niña ya 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 yo tengo dolor de cabeza dime sí ya es con miedo que yo voy no pero yo no la he dado no la he dado tan duro no le he dado le he dado para mí no es mal cómo se debe cuántas veces duerme en el mueble ya no yo no duermo en el mueble como un hombre yo duermo en mi cama usted va a respetar claro como debe de ser aprenda los tigres que los tigres se van a dormir para el mueble se ha echar la tanería no duerme en su cama si tú no quieres dormir el lado mío muevalo de ahí no no le he dado bien ya yo creo que que nada que el cabezón ese se van a quedar ahí ya ya yo creo que tenga 18 años tú sabes que uno dice así pero después uno le hace falta a su hijo no a ti en tu caso a ti nadie quiere saber no 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 después de que ella te tiene la vida pero se va a quedar dos la economía no está buena para tener yo no sé como hay gente que tienen cuatro o cinco es un bobo yo digo coño no como cuando en cada 1900 lo que no en cada page 1900 también quiero buscar un contable para que me diga los códigos de cómo que me quiten menos o es una compañía vamos a agregar y voy a poner pérdida ya GPT me tiene loco yo te he dicho a ti deje estar buscando en esa mierda va a quedar loco un día no fue relajado tú no puedes estar preguntándolo todo por ahí que tú vas a quedar loco yo lo uso también pero tú no puedes estar preguntando todo por ahí porque tú quedas loco de una yo compañía en específica que yo voy tú sabes que a veces yo le hago una pregunta verdad y me da una mierda de mazara que yo digo simplifícalo por favor dame un párrafo no me de coño una estroja un coño un ese de 35 páginas digo dame un párrafo dame dos oraciones de que lo que tú quieras decir más o menos cuánto debería ganar una persona ahora mismo para tener más de tres muchachos y más de 100 no bueno no 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 una sino la pareja porque la pareja completa la pareja más o menos cuánto tiene que estar yo digo 200 200 tú sabes que bueno hay gente que que ganan 50 o 60 entre los dos y tienen cinco muchachos yo no sé cómo lo hacen yo no sé cómo paga la renta si los muchachos tú sabes yo no sé cómo paga la renta los dos entre los dos tú sabes que en el mundo lo que hay como un 20 por ciento de la gente que que hacen 100 al año y después hay un grupo porque tú sabes que me dicen que las mujeres buscan un hombre que gane si es que sea que sea 6 6.3 de alto y después se deja preñar el bebedor que está en la esquina exactamente entonces en la población es como si porque una va a decir una va a vagabundo eso para ti la malucía la malucía y se dejan preñar de gangueros el tigre que no de nada y después quieren volver para atrás cuando los tigres buenos los tigres bacanos últimamente herido con lo que te pasa no herido no mandando mensajes que me manda espérate el lobo ahora porque tú me llamaste pero cuando está cobrando cuando cobre esta vuelta como terminado vamos a terminar vamos a abrir la puerta de una vez y se le roban a por aquí a por aquí a nadie los roba pero los tigres saben pero aquí nadie roba hace un monólogo un monólogo de cinco minutos mi gente al final el que no llora no mama hágase de cuenta usted puede pagar usted puede cobrar sus dos pesos o tres pesos pero disfrútese su vida pero no está salando y pensando en problemas preñe singe beba huela meta pero no coja por la nalga por ahí no los tigres no pero disfrútese su vida y darle para adelante porque que tal vez no está no se sabe dónde sabe no se sabe dónde la baña vaya para y ya ok también y ya para hablando ya que estamos hablando de del dinero y la vaina yo creo que 100.000 el año no es mucho como la vaina si ven los cuartos al final 100.000 el cuartos 100.000 se van a ganar pero también hay gente que lo hace con mucho menos dinero y entonces a quién le creemos exacto a quién le creemos es verdad porque a mí me estás llevando al diablo y tú hace casi 150 no no yo no mira deje de estar chivateando que después ¡Ey! después me llega la carta ¡Ey! me lleva un pila de carta a mi casa que tengo que presentarme y que vaya a rendir cuenta le puso sopita le puso sopita le puso sopita me va a tener al medio porque que si ve yo he dado un pila de cotorra por ahí me está llevando al diablo ¿la de la fluida? ande el diablo ¿y cuánto corto? y lo puedes hacer ah pues tú estás rulado yo estoy rulado y que lo puedes hacer mismo pero ya sabes ya está fría ya está fría ella se le dio lo que se le iba a dar ella no puede coger más de ahí no loco ¡Ey! coño hay un loco ahora mismo hasta las mujeres tienen que hacer 100.000 dólares mira hasta las mujeres tienen que hacer 100.000 dólares obligados porque la vaina está fuerte ¡Ey! si viene una pareja tuya y te dice wey papi yo quiero ser una dama de casa tú le dices ok mami mete mano o tú dices bueno mi loca no 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 porque si si yo puedo asumir toda la deuda yo la asumo se incende ¿y por qué tú le dices así? herido ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Deja tu mierda! ¡Ey! ¡Lo estás diciendo herido! ¡Ey! ¡Ey! ¡No lo estás diciendo del corazón! ¡Te estoy leyendo! ¡Ey! ¡Pues tú verás! ¡Ey! ¡Pamos un lío aquí con el programa pero vamos a terminar cerrando! si yo puedo asumir toda la asumir toda la deuda de la casa de los dos yo me tomo mano yo no tengo que ver como eso si puedo ¿eh? el hombre me ocurre usted me tiene la razón para no poder tú sabrías cualquier excusa ¡Ey! ¿y tú? ¿tú brega? ¿y cómo? te llevan del diablo tú brega mamá tú tienes para cobrir no quisiera yo tú tienes para cobrir me ahorro peso en baby city y vaina pues tú tienes para cobrir tú no lo haces para que tú ¿quieres que lo digas por qué tú no lo haces? porque yo no lo hago dale 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 ¿eh? métale el bloque tú no lo haces para que no te esté esperando a ti cuando tú llegues a la casa o sea que tú lo haces no porque como quiera tú llegas primero tú llegas primero es para que no te esté esperando a ti en casa no quisiera yo para entretenerla para entretenerla sí, sí dame cotorra es mejor la educación a los niños si se crían así en la casa claro 10.000 pesos ¿no tú lo estás criando a otra persona? siéntala ¿con qué cuarto? tú tienes ¿quién paga? ¿eh? ¿cómo? ¿eh? te tienen valor yo quería comprar un carro nuevo pero yo voy a dejar eso para los 1050 olvídate de eso no, ya yo cerré el capítulo mío yo digo eso con todos los carros ¿tú vas a pagar lo que viene de tu carro? ¿y con qué fuerza? tú tienes dinero para pagarlo es un list es un list ¿pero por qué? más barato ¿qué? más barato menos de cabeza ¿por un contrato que nunca se te va a acabar? claro tres años después yo refinanceo tres años después tú vas refinanciar un carro usado coño eso es como que la mano no cuenta no es así el refinanciar un carro usado te sale más caro que uno nuevo acuérdate de eso ok, está bien pero no te sale el mismo precio porque tú vas a pagar tú vas a pagar menos tú vas a pagar la mitad o menos de lo que vale el carro porque recuérdate que todavía tú eres el mismo dueño ahora no es lo mismo que si tú vas a un dealer y tú coges un bain de un carro devaluado porque tú estás pagando el precio que tú con lo que tú sacaste al día del principio con el carro que tú lo sacaste y supone si en cinco años el carro ya está más devaluado y tú todavía el contrato me dice que va a tener va yo voy a tener que refinanciar 34 34 tú entiendes ahora un carro un carro que en cinco años va a valer va a valer 25 no, en tres años en tres años va a valer 22 no creo no creo y tú lo vas a refinanciar 33 eso es pérdida total no funciona así porque un supone si yo saco ese carro en vez de sacar los leads lo hubiese sacado lo hubiera sacado que me orienten y que me llamen necesito un carro nuevo lo hubiera sacado financiado me sale mucho más caro necesito un carro nuevo no, tú necesitas una vida entera tú necesitas ir ponte tus santeras ya tú no vas ¿por qué tú no vas? ya tú dejaste de ir tengo mucho que no vas te están haciendo un vudú lo veo en tu carro ya, ya, ya tengo que pasar por allá para que ella me diga qué es lo que está pasando coño me están involucrando por ahí coño te veo preocupado no, preocupado no estoy mal pero no preocupado tú coño vas a seguir hablando ¿qué coño qué? la mala vibra se fuga ¿tú crees en eso? no, no, no ¿tú no crees en eso? yo no tengo respeto yo no tengo respeto a nadie si, mira ey llevo tu historia ¿hitoria de qué? mira date una ey personal seis caras seis caras la persona que yo te digo fue de Santo Domingo él no fue a eso él no fue a eso él fue a visitar una amiga conciencialmente la amiga la amiga de de otro país también se juntaron un familiar de la tipa bregaba con eso cuando lo vio se le parece que le sintió la vibra y le dijo wey fulano te están haciendo algo él no lo creía tampoco porque él es como yo él no era ando running eres gol eres como tú te están haciendo algo averigua vea talcito 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 y cuando tú encuentres lo que tú vas a buscar aleto y aleto eleto sí mismo cuando él fue cuando él fue le encontró que estás asustado te estás llamando para atrás llegó tu hora como huevo oye para echar el cuento corto él fue él encontró lo que le dijo la tipa la señora con una foto de él una vuelta y él siguió él siguió la instrucción ahí que Dios me lo bendiga pasen buena noche mis señores no yo no tenía experiencia así ni nada de esa vaina pero ni he escuchado la única experiencia así cerca que yo tuve así de personal fue un día que yo estaba haciendo un delivery en una casa entré vi como una sombra rara sabes como un fantasma bueno mi loco cuando yo entré a la casa que tenía el mueble así de pala yo creo que yo lo he dicho yo hice esta historia antes yo no cargado que yo entré la vaina en la casa vi como una sombra así que me pasó por letras rara yo what the fuck pero no le di no le di tanta importancia después loco cuando yo pongo el mueble en la misma sala había como un atal con pile velón y pile santo yo me quedé like yo what the fuck y después cuando sale la mujer sale con un vestido negro completo como así loco yo me quedé like yo esta tipa bueno esta era la nueva viste pero 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 puede ser Jeffrey Dahmer casi casi déjame terminar dale dale puede ser que mi circunciente la tipa estaba detrás de mí yo no me di cuenta nada más la vi por el lado no lo busques cusa no lo busques cusa cuando tú vas a dar cuenta si una gente está detrás de ti no porque tú sabes que a veces tú no te sientes jamás vi la brisa y como estaba y ella se va cada día detrás de ti y dije calla yo no sé eso está raro ey tú vas a ser nueva víctima de esa familia de chefa te salvaste porque eres muy feo como voy a ser un chimalito y te roban como fue el tigre que mató a pila de gente bueno no que mató a pila que mató a pila de afroamericanos Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer eso tú crees que tú te dejas en ese tiempo si yo me dejo tú te dejas en ese tiempo tú te dejas todo trago en ese tiempo no le cogía trago a todo el mundo pero ya ya hablamos demasiado como espérate como así que en ese tiempo tú lo cogías aparte ey a ti entonces tú también cuando te haces tu paja te metes el león por el culo eso es lo que me cojo eso es lo que me llamamos para adelante eso es un poca entero de eso tirate esa esa parita para arriba y yo no le voy a coger maldito uno le cuela así a vaina de mal porque después de aquí todo lo que tú vas a decir es pila de pila de parate yo no quiero estar sentado aquí cuando tú comienes a hablar no tú le enseñaste tu vaina a otro hombre a nadie es que yo sé que tú a nadie mi hermano mucha gente muchas gracias gracias por el choco compartan el video denle like y compartan el video loco tú sabes que nosotras veces yo copes nosotros vamos tanta mierda que después en un futuro nos vamos a encontrar yo no entiendo como no bueno mi gente denle like share comenta en la caja de comentarios hasta la próxima se me cuidan